Cuando te vi por primera vez Nací tú en mí Cuando te hablé por primera vez Mi alma fue feliz Fue feliz como un cuento de hadas Como el agua de un río quieta y mansa Como la gaviota en su hermoso volar Como la sonrisa de un niño al juguetear Cuando te ves hoy al sentir tu juego Como respiro el querer que se escapa Ese amor maravilloso Te extraño amor, te quiero Adoro el color de tus ojos negros Adoro tu boca de fuego Y te quiero, te quiero, te quiero No sé que te di mi primer beso Te quiero, te quiero, te quiero Mi alma por ti yo siempre desvelo Te quiero, te quiero, te quiero Abrázame fuerte, tengo frío y necesito tu calor Te quiero, te quiero, te quiero Reina mía para darte mi alma y todo mi amor Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Tus ojos son como dos luceros Son un amor Te quiero, te quiero, te quiero Que iluminan milagros senderos Te quiero, te quiero, te quiero Ven a mis brazos de deseo Te quiero, te quiero, te quiero Goza, goza Cuando te vi por primera vez Mi alma sirve, mi alma sirve felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Que el mundo grito que me ha dado fuerzas para amar Te quiero, te quiero, te quiero Son tus besos, tus caricias Te quiero, te quiero, te quiero Ven a mis brazos de deseo Te quiero, te quiero, te quiero Se fue Se fue Te quiero, te quiero, te quiero Freak Y es que te quiero, te quiero Y es que te quiero, te quiero